La Fundación Amantes de Teruel os trae hoy a este espacio el libro El Amor Nuevo, publicado en el 2008 sobre el mural del mismo título que cinco años antes la Fundación encargó a Jorge Gai para el nuevo edificio que iba a albergar a los amantes de Teruel inaugurado en 2005. Así pues, comenzada la endadura del nuevo mausoleo y ante la importancia que adquiere este mural tanto en la sala principal del edificio como también en la filosofía de la nueva gestión en lo que se refiere a la actualización de la historia de los amantes, se hacía imprescindible contar con una publicación que recogiese este proceso creativo. Máxime, cuando el mismo Jorge Gai nos descubrió los bocetos que había hecho sobre el mural y entonces nos dimos cuenta de que todo este material no se podía quedar en un cajón. Fue el mismo Jorge Gai el que se encargó de todo el proceso de creación del libro en el que descubrimos a un pintor que además es un gran escritor. Es un escritor delicioso, es un escritor sensible y delicado que nos cuenta cómo fue ese encargo del mural, las sensaciones que tuvo, los pintores y los cuadros que le vinieron a la mente, lo que se propuso con esta pintura y sobre todo esa responsabilidad que él sintió con este trabajo para pasar a contar cuál fue el proceso creativo del mismo. Nos muestra así los bocetos que fue haciendo, algunos en blanco y negro y muchos de ellos en colores, colores vivos, colores alegres, colores nuevos, colores de cambio. En suma, ver la tradición con otros ojos y con otra mirada. El resultado fue un libro precioso, como podéis ver, es arte en sí mismo, que cuenta con una introducción también muy acertada del escritor Martínez de Pisón en la que escribe un diccionario sobre el amor. En definitiva, es un libro objeto con una cuidada impresión, una encuadernación preciosa que los amantes de los libros no os podéis perder.